Con el fin de difundir diferentes culturas de Latinoamérica e incentivar la participación en los alumnos de las colonias populares que realiza la Comisión Cultural adherida al movimiento antorchista, se presentó el Grupo Folclórico Mares del Sur del País de Chile, las cuales tienen estimadas diferentes presentaciones en México y diversos cursos sobre la cultura chilena. Dichos cursos de Cuenca Nacional y de Cuenca Chilota se realizaron en la Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca. Jessica Figueroa, responsable seccional, agradeció la visita del grupo y expresó la importancia de ampliar los horizontes culturales y sensibilizar a la apertura de nuevas relaciones internacionales. Esta actividad que vamos a hacer es en el marco de la asistencia de este grupo a un curso de Cuenca Nacional y de Cuenca Chilota que van a instruir en la Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca en unas horas más por la tarde y aprovechando la visita de este grupo también nos damos a la tarea de venir a las escuelas de la comunidad del Cerro del Tejolote para presenciar junto con los alumnos este bonito espectáculo y conozcan un poco más, aparte del folclor mexicano, también el folclor chileno que se desarrolla en ese mismo país y abramos este acervo cultural y este incentivo para que ellos quieran participar en las actividades dancísticas. Derivado de la invitación de Jorge Flores, responsable cultural de dicha organización en el municipio de Ixtapaluca, el grupo Mares del Sur realizó con éxito las presentaciones en las diferentes escuelas del municipio. Pudimos lograr hacer esto que estamos haciendo ahora, los espacios que nos buscaron para venir a mostrar nuestro arte. Somos una agrupación que llevamos 16 años, no somos de colegios, somos independientes y siempre hemos estado participando en varios lugares y varios países. Estamos felices y contentas porque hemos andado en muchos colegios, en muchos lugares, damos taller, perfecto, ni un drama, todo bien recibido, estamos felices y agradecidos de todo. Venimos acá a Ixtapaluca a hacer dos presentaciones para luego realizar un taller gratuito para que aprendan a bailar nuestro baile nacional. Hoy día acá estamos presentando las danzas de chile y cueca. Esto se realizó con la finalidad de reforzar las relaciones internacionales en el ámbito cultural que el movimiento antorchista, desde su creación, ha fomentado a todo el público de escasos recursos y dando oportunidad a que alumnos y docentes se internen en estudiar una carrera artística en las diferentes escuelas de bellas artes impulsadas por la organización.